Palpa Inga fue sentenciado y degollado, y Topamaro Inga también. Los corregidores son señores, más que el rey, no temen a Dios. Cueces hurtando y robando en las estancias, los escribanos dan malos consejos. Los mayordomos, acostumbraban colgar de los pies al cacique, los mayordomos se hacen justicia por su propia mano. Son bravos, soberbiosos, haraganes, mentirosos, jugadores, enemigos de los pobres indios. La crueldad de los padres de este reino, así, de la sierpe, de león, del tío, de la tigre, de la zorra, del gato, del ratón. De estos animales hay que espantarse, pues le comen al pobre indio. Juan Santos Atahualpa asume un liderazgo en la lucha de unificar a las comunidades nativas para poder hacer frente a la dominación española. Juan Santos Atahualpa asume un liderazgo en laażira de los padres đaño. Juan Santos Atahualpa asume un liderazgo en la ciudad. Juan Santos Atahualpa asume un liderazgo en San Francisco de San Francisco. Juan Santos Atahualpa asume un liderazgo en las oprim Presiding el mensenro en la relación estoy hablando en laенная refuja. Juan Santos Atahualpa es un liderazgo de los mejores padres男 아직 encuentro a la ciudad de los padres, Juan Santos Atahualpa asume un liderazgo en el adulterio en el dragón Son tiempos difíciles, mi niña Mucha sangre corre ¿Sangre? ¿Qué miedo? Dios Ilumine tu caminar Y bendiga tu sacrificio, mi niña ¿Qué camino nos fue? Nos tocó recorrer, hermanos Como las viejas y duras rutas junto a los muleros Caminos que traían y llevaban nuestras voces viejas de reclamo Y de esperanza, cantalicio De esperanza, no te olvides, ¿o no, Juan? Sí, don Camilo, algo de luz en medio de tanto dolor La mamita de las nieves al final nos mostró dos caminos Voltear la cara al hermano o ayudarlo Y mire, aquí estamos Mi alma, desde ese día arde impaciencia Por tanto daño, tanta injusticia No se puede dormir tranquilo con tanta muerte injusta Algunas madres mataban a sus hijos Para no verlos sufrir en manos del español Nuestro color los ofendía Y era leña para agrandar su odio Pero mírense Somos ejemplo vivo de la resistencia Podemos luchar por nuestra libertad Hemos sobrevivido a su genocidio Y aprendido a enfrentarles Nuestras vidas cobran sentido, señores Es posible su derrota La idea de libertad está sembrada en nuestros corazones Y la de vuestros hijos Las galerías se encienden cada día Con la noticia de que pronto saldremos de esta oscura vida Cada brazo de cualquier color está destinado para morir por su libertad ¿Qué noticias nos tiene Doña María? Tengo aquí La proclama del general San Martín Alegrense hermanos Salieron de Ica Sufrieron el frío de Huancabelica y Huamanga Ahora están en Huancayo Y está cerca de nosotros No olvidemos que también los realistas salieron de Lima Y vienen hasta Yauricocha Creo que el destino nos tiene preparados Ver lo que tanto soñamos Cantemos que la libertad sea visora Y si Dios quiere, podamos verla Mi general Dios ha querido mantenerme con vida para ver este día Doña María Valdizán Recibe el saludo del general San Martín Déjeme expresarle mi admiración personal Doña María No hay patriota en la ruta Que no admire su gran apoyo Todos los sacrificios valieron la pena Ojalá nuestro aporte sirva al objetivo que nos reúne ¡Qué gran ayuda, señora mía! ¡Qué gran ayuda! Me imagino seres especiales en estas latitudes luchando por la libertad Nuestros sueños de libertad Nos han mantenido despiertos y unidos Solo eso Nuestra presencia en estas tierras aseguran nuestro compromiso con la patria Nos complace a cada pasqueño haber aportado la gran misión de libertad A estas tierras del yugo español Desde nuestro desembarco en Paracas Junto al general San Martín Esa ha sido nuestra ilusión Es nuestro destino Nosotros siempre estaremos a su lado Permítame, Doña María El reconocimiento del terreno Y la preparación de la estrategia Que logrará la primera victoria en suelo peruano Marcaremos historia Dios guíe sus pasos Con permiso Llegamos al final del recorrido, Antonio ¿Se siente cansado, mira, eh? Tranquil, cansado Cansa, pero satisface Destino de militar Muy bien, señores El recorrido de hoy por la tarde Va a exigir mucho de nosotros Los godos escogieron un fortín Las dos lagunas que ellos llaman de Patarcocha Nos impiden el acceso por aquí Un sinfín de bocaminas dispersas También obstruyen este paso El único acceso La calle real ¿Y la caballería, señor? Caballe Como buen militar Esperará su momento Así será, mi general Mi general, veo muchas posibilidades de emboscada Existen muchas gargantas Pero la entrada se reduce a una sola Señores, señores, señores Es momento de tomar decisiones De esa Su mirada a la izquierda Seguramente aquí pondrán su mayor fuerza Condunate Según las circunstancias Si surge su a la izquierda Usted La temerá Caballe Será la retaguardia La reserva se conformará De tres cuartas partes De cada batallón Medina Medina ya tiene órdenes Con sus cazadores De dar Un golpe directo Al enemigo Buenas noches, señores Buenas noches, señores, señores Buenas noches, señores Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Gracias! ¡Viva la libertad! ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! Serreños, jurex por Dios y por la señal de la cruz, Ser independientes de la corona y el gobierno de España y ser fieles a nuestra patria. General, ¿en qué cabeza cabe abandonar tan privilegiada posición, no sólo militar, sino económica? Entienda, doña María. Como usted, recibí estupefacto la noticia. Lo acordado era invadir estas tierras y desde aquí llegar a Lima. Pero entienda mi posición militar. Primero muerto, antes que desobedecer las órdenes. ¡Nos enseñaron el sacrificio! Entienda, doña María, por favor. Entienda. Siento una gran tristeza de no poder concluir nuestros sueños. Pero seguiremos apoyando a nuestras guerrillas, alimentándolos, armándolos, brindándoles toda nuestra vida hasta su último hálito. Entiéndame, por favor. Hasta siempre, doña María. Esperando su pronto retorno. Con permiso. Doña María. ¿Cuánto cansancio debe producir este largo y fructuoso camino? Usted ya conoce el final. Yo, yo, otro, cualquiera que gane, por quienes usted lucha, siempre serán malditos. Eso, señor general, eso es la diferencia. ¿Cuál? Responda. Usted, asesino, cobarde, renegó y odió la vida. Mira, no hay vuelta atrás. En cambio, yo... En cambio, yo... ¡La amé! ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes, damas y caballeros. Muy buenas tardes, estimados colegas, estudiantes de nuestra primera casa de estudios, la Universidad Nacional Daniel Alcide de Carrió. Agradecido a todos los maestros y maestras que durante estos tres días nos vienen acompañando en esta fiesta del arte organizada por la oficina de, en este caso, del área de servicios culturales, bajo liderazgo también de la oficina de bienestar universitario, a nombre de la señora, la licenciada Blanca Chugui-Auri. De igual manera, también el saludo cordial a nombre del vicerector académico y todo el equipo de servicios culturales. Agradecer también a los docentes de las filiales, quienes de una u otra manera hemos estado en estos tres días compartiendo tanto danza como también ayer ha sido música y el día de hoy vamos a presenciar las puestas en escena de las escuelas quienes están participando en este evento del FESTIARTE, en su quinta versión. Bueno, agradecer también de todo corazón a la doctora Eva Cóndor y demás colegas quienes están aquí presentes. Gracias, doctora, por estar al lado. Sabemos que usted ama el arte y siempre ha estado con nosotros desde el primer día de la formación de lo que viene a ser justamente servicios culturales y también este tema de la versión del FESTIARTE. Muy buenas tardes, maestra Rosa, bienvenida. Y por favor, las palabras de saludo desde Iyanahuanca. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, maestro Robert, estudiantes, colegas. Mi nombre es Rosa Luz Alassar Jiménez, docente de servicios culturales de la filial Iyanahuanca. Bueno, en esta oportunidad vamos a conducir el programa con el maestro Robert, donde pues lo vamos a presentar, el teatro, en su categoría A y B. Muchísimas gracias. Bien, una vez más el saludo cordial desde la licenciada Blanca Cornelio Chugiauri, ella es la directora de Bienestar Universitario, de igual manera también de todos los del equipo que componemos servicios culturales de las filiales de Oxapampa, La Merced, Iyanahuanca, Tarma y la sede central. Bien, agradecer también a todo el equipo técnico que estamos llevando a cabo estos tres días de jornada de compartir el arte y la cultura. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a dar pase a la maestra Rosa para que presente la primera puesta en escena. Vamos, Rosa. Muy bien. En esta oportunidad vamos a presentar a la Escuela de Agronomía de la filial Oxapampa, con la obra El Alcalde, Casos. Por favor, observemos la obra. Con todos vamos a hacer la presentación de un teatro, una escenificación, donde vamos a representar al compañero Jonathan Milfredo como el alcalde, nuestra compañera Diana Leslie Fernández como la secretaria, está Benjamin Céspedes como el empresario honesto y Miguel Ángel Granados como el empresario que negocia bajo la mesa. Y quien les habla es el representante de una comunidad, el presidente. Vamos con nuestro compañero Miguel Ángel Granados. Adelante. Buenos días, señorita Diana. ¿Se encontrará el alcalde Romero? Buenos días. Sí se encuentra, pero ¿de parte de quién? ¿De parte de Granados nomás? Así es, toma asiento, espérame un ratito, ahorita le avisa. Ok. Señor alcalde, buenos días. Buenos días, bonita, buenos días. A ver, dime, ¿qué ha pasado ahora? Este, le está buscando un tal señor Granados. Ya, ni hablar, señor Granados, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Es de mi confianza el caballero, por favor, hazlo pasar lo más rápido posible. Ah, ya, entonces, ¿qué pasa? Pues solo estoy esperando. Hola, Romero, ¿cómo estás? Hola, Miguel Granados, a los tiempos que se debe de ver. Claro, uno tiene que venir a buscarte, ya que no te acuerdas. Sí, ¿cómo no va a acordarme? Si me apoyaste en la campaña, estuvimos ahí repartiendo unas cositas para los niños y todo. Y para la gente del pueblo, ¿no? Miguel, escúchame. Compadre, vengo a ser conciso contigo. A ver, dime, dime. ¿En qué te puedo hablar? ¿Hay alguna tajada, algún proyecto, algo? ¿Me tienes olvidado? Sí, mira, justamente estaba revisando acá, estamos por ejecutar un proyecto y necesito de tu ayuda, necesito de tu trabajo, de tu apoyo. Tú sabes que todo esto genera, pues, que entre los dos, pues, nos llevemos una tajadita cada uno. Hay un porcentaje tanto para ti y para mí, pero tu apoyo tiene que ser, pues, leal, pues, hermano. Tú sabes, confía en mí, hermano, creo que me estás perdiendo la confianza también, ya por eso no me gusta. Más bien, escúchame, Miguel, te ofrecería un café, un traguito ahorita, pero estoy de salida. Tengo ahorita una reunión con el Ministerio de Agricultura, ¿sabes?, para cumplir ahí con ellos. Sí, es fin de año, te debes estar atareado. Mira, escúchame, yo te voy a dar una llamadita en la tarde, nos tomamos unos traguitos, conversamos ahí unas amiguitas que tengo, ¿sabes?, para dialogar mejor ahí y tratarnos bonito, ¿verdad? Y ahí hablamos del proyecto, qué vamos a hacer, qué fecha vas a estar conmigo, acompañándome para hacer las gestiones y todo eso, ¿ya? Más bien, por favor, ayúdame. Sí, espero tu llamada. Te salida, te llamo, te llamo. Ya, 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 no quiero volver a buscarte, listo, gracias. Y hermano, saludos para tu esposa, todo. Igualmente, saludos a la hija, por ahí. Ya, ahí está. Cuídate, saludos. Muy bien, muy bien, hermano, cuídate. Es ahí cuando ingresa el empresario Honesto, representado por nuestro compañero Jafet Benjamín. Buenos días, señorita, ¿qué tal? Mi nombre es Jafet Benjamín, soy empresario y me gustaría poder hablar con el alcalde Romero, por favor. ¿Cuál sería su nombre? Otra vez, perdón. Jafet, Jafet. Ya, este, siéntese un ratito, no me te lo digo, ¿ok? Ok, gracias. Sí, espero, no hay problema. Señor alcalde. Sí, mire, escúchame, Dayanita, justamente ahorita ya estoy con la hora, ya no puedo atender a nadie. ¿Quién ha venido a ver? Cuéntame, ¿verdad? Acaba de venir, este, el señor empresario Jafet Benjamín. ¿Pero qué? ¿Quién es el empresario? Uy, ché. Ajá, el empresario. ¿Quién está buscando? ¿Quién quiere el proyecto? Sí, pero escúchame, acá hay algo. Revísale su historial, mándame todo acerca de él, una información, pues, para yo poder desviarlo y, bueno, hacer que se retire. Estoy ocupado ahorita, ¿eh? Dile, dile, de todas maneras que pase, mándame su historial en correo. Ya, unos minutos y luego pase. Listo, listo. Voy a buscar. Listo, ok. Señor alcalde, ya le acabo de enviar a su correo el historial, señor. Sí, sí, justo lo abrí, ya estoy revisando, más bien, dile que pase, por favor, ¿ya? Ya, ya, ok, ok. Señor, este, Jafet. Sí, señorita. Este, sí desea hablar con él, este, pase nomás, por acá. Ya, muchas gracias. ¿Qué tal, alcalde Romero? Muy buenos días, señor Jafet Benjamín Céspedes. Justamente. Un placer, un placer. Sí, he estado revisando acá información acerca de usted. A ver, cuénteme, ¿qué es lo que usted en sí, en realidad, desea acerca de todos estos proyectos que usted me viene diciendo y todo? A ver, ¿qué ofrece? ¿Cuáles son sus bondades? A ver, cuénteme. A ver, ¿cómo le envié en su correo? Quisiera trabajar, poder cumplir con su proyecto, apoyando a la comunidad, dando seguridad a su proyecto. Trabajamos con gente noble, no apoyamos la corrupción, eso me gustaría resaltar. Ya, señor Jafet, escúcheme, ya yo le vengo escuchando todo, pero acá hay una cosita, ¿ya? Yo he visto su historial y todo, usted ha quedado mal en varios proyectos, me han dicho que no ha entregado tiempo. Yo entiendo ese tema de que sí, que usted es honesto, moralista y todos esos detalles. Pero acá hay un proyecto bueno, pues un proyecto grande donde hay bastante dinero por medio. Queremos reducir costos, queremos reducir lo que son los materiales, mano de obra. La verdad, la gente no se fije en eso, la comunidad es ignorante, no sabe. Yo creo que el proyecto ya esté hecho, como si haya cumplido, ¿no? Para que ellos se queden tranquilos, no se vayan hablando mal. Y acá tengo una... el próximo año ya se acaba mi gestión y quiero nuevamente lanzarme como alcalde. Estás presto de repente a ser parte de mi grupo, no sé, podemos trabajar, pero acá hay, pues, el 50% siquiera de lo que es ganancia puede ser para mí y un porcentaje para ti, ¿no? Bueno, alcalde, yo puedo decir respecto que si deseamos una buena obra, tenemos que abastecernos con buenos productos, ¿no? Con buenos materiales para hacer una buena obra, ya que la comunidad lo necesita. Ya, mire, mire, señor Yafed, ya, yo lo entiendo, ya, ok, todo está perfecto. Yo de esta manera estoy revisando acá a detalle todas sus cosas, su detalle, su trabajo, todo, pero ahorita yo en realidad estoy de salida, ya. Lo he atendido por unos minutitos. Yo lo voy a llamar, lo voy a comunicar, de repente le doy el visto bueno, no lo sé, todavía no se puede porque tengo que tratar con mi grupo de trabajo. Ya, lo estamos llamando, más bien. Me invitaría un traguito, un café, pero estamos de salida, ya, señor, ya. Muchas gracias, Mevin, lo estamos llamando próximamente, ¿ok? Adelante, por favor. Gracias a usted, alcalde, gracias por su tiempo. Ya, ya, estamos por seguridad. Gracias, me encuentro, de verdad. Muy bien. Muy buenos días, señorita. Vengo a hablar con el alcalde, Jonathan. ¿Se encontrará en su oficina? Buenos días, señor. Sí se encuentra en la oficina, pero ¿de aparte de quién, disculpe? Soy Miguel Ángel Rubio, vengo de la comunidad de Chumbivilcas. Queremos conversar con el alcalde, traigo mensajes de la comunidad. Ya, espérame unos minutitos, siéntese, por favor. Ahorita le aviso. Señor alcalde, disculpe. Sí, Dayanita, escucha, Dayanita, escúchame. Si viene alguien más, ya no podemos atenderlo. ¿Quién ha llegado a ver? Acaba de llegar el señor Miguel Rubio, representante de los agricultores. Ah, sí, 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 lo conozco, señorita. Él es el presidente de la comunidad de Chumbivilcas. Ah, el señor escargoz, o sea, que quiere que el proyecto por alcalde. Ya, vamos a desviarlo un poquito. Dile, dile que pase, tengo unos minutitos más para él. Ok, ahorita lo he dicho. Señor Miguel Rubio, sí puede pasar. Buenos días, alcalde, ¿cómo está? Buenos días, señor Miguel Ángel Rubio. ¿Qué tal? ¿A qué se debe su visita? Representación de la comunidad de Chumbivilcas. Queremos saber, alcalde, cuándo nos va a visitar. Mire, señor Miguel Ángel Rubio. Hace tres años que no lo vemos allá, desde que... Sí, señor, sí, está en una sesión larga, señor, ¿no? Hay bastantes comunidades que tenemos que atender, señor. Lo que pasa es... Queremos saber, alcalde, la comunidad de Chumbivilcas. Mire, escúchame, vamos a hacer algo, ¿ya? Ahora, justamente, acaban de llegar dos empresarios. Quieren tomar, sí, quieren tomar ya el visto bueno para ejecutar el proyecto. En su comunidad de Chumbivilcas se va a realizar pistas, veredas, asfaltado, desagüe. Si falta luz, luz, le vamos a poner el colegio que se quedó a medias. Vamos a acabarlo. Vamos a hacer un colegio emblemático todavía, ¿ya? Para que ustedes puedan estar bien. Le desagüe, necesitamos el agua y desagüe de nuestro... Sí, señor, justamente todo eso se va a cumplir, ¿ya? Más bien, escúchame, yo ahorita estoy de salida. Yo lo voy a llamar, vamos a estar en comunicación. Usted nos va a presentar y nos va a representar como vocero con la comunidad para que nos entiendan, sepan qué es lo que necesitan. Y vamos a cumplir con todo, ¿ok? Más bien, ahorita me estoy yendo. Y mi secretario le va a hacer llegar ahí unos 100 solcitos para su pasaje, para que usted se pueda ir a almorzar, aunque sea, ¿ya? Muchas gracias por haber venido, caballero. Nos estamos atendiendo a usted y a su comunidad. Hasta la próxima, señor. Y es así como en esta ocasión pudimos interpretar algunos problemas que se suscitan entre el municipio, ya sean entre los alcaldes y los empresarios. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Gracias. Felicitaciones a los jóvenes oxapampinos, por cierto, de la Escuela de Agronomía de Oxapampa. Y, bueno, estaban presentando un caso, ¿no? Lo han denominado el alcalde y los casos, ¿no? De que posiblemente puedan ocurrir en algunas municipalidades de nuestros lugares, ¿no? Pero bien, felicitaciones de caso a los muchachos. Y hay que seguir bregando por el arte, la cultura, el teatro, que nos ayuda a expresarse. Y a la vez también, bueno, me hace recordar esos viejos momentos cuando trabajábamos con el profesor Irilio Pizarro, cuando también empezamos a encaminarnos en el trabajo del arte de la escenificación, ¿no? Bien, seguimos con el programa establecido. A continuación, vamos a invitar a los amigos de la filial de Llana Huanca. Ellos de la Escuela de Educación Primaria han participado también en este evento de selección, que, por cierto, ha sido un trabajo muy arduo porque en este espacio del teatro hubo muy buenos trabajos a la cual se ha seleccionado de acuerdo a cómo ha tenido las características de su presentación. Damas y caballeros, invitamos a los estudiantes de la filial de Llana Huanca, Educación Primaria, esta obra titulada Bullying Universitario. Adelante. ¡Suscríbete al canal! Juan estaba desayunando tranquila en el patio de su universidad, disfrutando el tiempo de descanso mientras compartía con su amiga Marta acerca de dos chicos que, según ellas, eran los más lindos de la universidad y que desayunaban también frente a ellos, pero a cierta distancia, por lo que ya sabían que no podrían escucharlos. De pronto, Marta quiso comer un helado y se levantó para ir por él. Juan, no iré por mi helado. ¿Quieres uno? No, no quiero por ahora. Ve tranquila mientras termino el desayuno. Pero cuando todo estaba tranquilo, siempre deben aparecer personas indeseables. Hey, chica negra. ¿Qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? Porque quise, chica negra, ejercer tu profesión de negra y limpiar el piso. Con el tiempo, las personas discriminadas se acostumbraban a recibir insultos, ofensas y agresiones y desean callar para, según ellos, continuar su vida en paz mientras siguen permitiendo que sus agresores disfruten sus prácticas de violencia verbal y física. Otra vez la cabeza hueca de Jimena. Molestando, ¿no? Sí, bueno, yo no le presto atención. Creo que ahora sí voy por un helado. El tiempo de recreo terminó y todos se fueron a sus aulas de clases respectivas. Estaban ansiosos porque el maestro Carlos, el de matemáticas, entregaría los resultados de las devoluciones realizadas la semana pasada. Buenos días. Buenos días, profesor. He corregido sus evaluaciones y estoy muy preocupado por sus resultados. La mayoría reprobó la evaluación con algunas excepciones puntuales. Debo hacer un reconocimiento especial a uno de ustedes que obtuvo la calificación perfecta. Juana, ponte de pie. Juana, obtuviste la mayor clasificación en tu examen de matemáticas. Quiero reconocer públicamente tu dedicación y responsabilidad durante todo el año de clases. Eres una estudiante estupenda. Estoy muy orgulloso de ti. Tengo una propuesta que hacerles. He pensado que por los próximos días los estudiantes con mejores calificaciones pueden ayudar a sus compañeros que no lograron alcanzar su nota aprobatoria, estudiando con ellos y preparándose junto para las próximas evaluaciones. Les permitiré que puedan elegir ustedes mismos al compañero que desean ayudar, acercándose a su pupitre ahora mismo. Juana, por ejemplo tú, has sido la mayor calificación. ¿A quién elegiste para ayudar? Profesor, yo elijo a Jimena. ¿A quién elegiste para ayudar? Ese día, Jimena y todos los compañeros aprendieron que el color de piel no representa menos valor en una persona. Ese día, Juana demostró que la nobleza, la amabilidad y la excelencia y el don de perdonar no dependen de la apreciación social ni de los prototipos físicos, sino de la esencia del ser humano y de la decisión que cada persona tome todos los días en cuanto a cómo actuar frente a lo que a su alrededor le ofrece. Ese día, Juana se ganó el afecto y el respeto de todos en su universidad, porque pronto se corrió la noticia de que la chica negra ayudó a estudiar para sus exámenes de matemáticas, a quien lo agredió por mucho tiempo en los pasillos. Esta es una forma de eliminar el bullying, no devolviendo el mal por mal, sino demostrando que el cambio comienza por nosotros mismos y nuestro ejemplo de conducta, respeto y cooperación con los que consideramos más débiles. Gracias. Gracias. Y Ana Huanca, educación primaria. En esta escenificación ellos pueden evidenciar la violencia verbal y física en sus colegas. Pero también es muy importante saber que el teatro es una herramienta de enseñanza para el desarrollo de la creatividad, de la interpretación de memoria, de habilidades expresivas y personales. Todas estas capacidades muy indispensables para la comunicación de las personas. Muy bien, enseguida vamos a tener la participación de los estudiantes de la Escuela de Agronomía Filial y Ana Huanca, Los Tres Toros. El pastor ya estaba cansado de buscar sus ovejas durante todo el día y no se explicaba cómo pudieron desaparecer. Ya estoy cansado. No puedo comprender que en tan poco tiempo se han desaparecido todos mis animales. Voy a descansar en una caverna para continuar con la búsqueda. Al día siguiente se despertó temprano y se empezó a alistar, pero esta vez iría con la ayuda de sus hijos. Más salida y el sol, tengo que contestar con la búsqueda. Manuel, Pedro, alístense, vendrán conmigo. Pero papá, aún no amanece bien, además hace mucho frío. Así que todo, ¿qué va a ti, profesor? Tienen que ayudarme, así encontrarán más rápido los animales, así que apresórense. Siempre agitó, papá, que no seamos más rápido y encontraremos a nuestros animales. Mientras el pastor masticaba su coca, éste le reveló que ahora sí lograría encontrar a sus ovejas. Gracias, coquita, que hoy sí encontraremos a nuestros animales. Papá, qué cosas luchas. La coca, éste, la coca, le ha revelado que hoy encontraremos a nuestros animales. Es una buena noticia, papá. Esto no es lo que estamos haciendo. Ahora sí lo va, dejarán de estar preocupados. Seguramente podremos los animales más o menos. Había transcurrido un tiempo apreciable cuando sorpresivamente el pastor vio que la cueva se iluminaba con un resplandor indescriptible. Largo rato estuvo sumido en sus tablaciones, hasta que un sonido descomunal lo volvió a la realidad. Miró hacia abajo y quedó sorprendido. Iluminado por los rayos lunares, había aparecido un gigantesco toro blanco que emitía reflejos centellantes. De pronto aparecieron dos toros más, uno de color negro y el otro de color rojo, y ambos dispuestos a pelear por la disputa de quién ganaba. Entonces el pastor, sorprendido, viendo todo el panorama, se quedó totalmente intacto, porque jamás había apreciado toros tan brillantes y relucientes. Se supone entonces que los toros se habían convertido en minerales y que los caminos que siguieron en su destino se habían tomado en filones metálicos de igual especie respectivamente. Así son los yacimientos más importantes de este departamento minero por excelencia. El blanco erumbó a Coljiquirja, el negro por tras de los cerros de Collarizquizga, y el rojo hacia los cobres y metales de Lourdes. Muy buena representación teatral. Siempre están presentes los mitos, los cuentos, las leyendas, y qué mejor si es de nuestra ciudad de Cerro de Pasco, y bien representado por los jóvenes estudiantes de agronomía de la filial de Llanahuanca. Felicitar también a los maestros quienes están contribuyendo día a día con nuestros estudiantes, porque hoy en el día debemos pensar que la formación es integral en nuestra universidad. Agradecer también los saludos a la maestra Gina Castro, quien está presente, acompañándonos también, como también al maestro Edgar Rodrigo Sorría. Gracias por acompañarnos en este tercer día del PES de Arte. Continuamos. A continuación nuevamente vienen los estudiantes de la filial de Llanahuanca, también agronomía de la Escuela de Formación Profesional de Agronomía, y esta obra que lo han titulado, ¿Cómo contribuir en la alimentación? Vamos. Hola, la obra teatral titulada ¿Cómo contribuimos en la alimentación y reducción de la desnutrición en los niños y niñas? Está protagonizada por mi equipo de trabajo del segundo semestre de la carrera Ciencias Agropecuarias de la Universidad Daniel Alcides Carrió, Pindial y Anahuanca. Este teatro está basado en la investigación, la innovación y la creatividad, como también búscala el bien común y desarrollo sostenible. En esos alimentos que ellos consumían, seguramente eran muy ricos y nutrientes que necesitan el cuerpo humano para su desarrollo. Y me abrigo de cuenta que anteriormente consumían alimentos como quinoa, leche de vaca, entre otros alimentos más. Estos alimentos son bien ricos y nutrientes, pero hay que buscar un alimento que sobrepase a los nutrientes de estos alimentos. Quieren alimentos con la necesidad. Vamos a ver a nuestros ancianos y vamos a preguntarles qué comían. ¿Cuándo estos alimentos con células muertas no llegaban todavía a nuestra comunidad? Me parece excelente, vayamos, obtengamos esa información. Después de buscar a los más ancianos y preguntar los alimentos que consumían, se reunieron por la noche nuevamente en el laboratorio y siguieron analizando e investigando. Bien, me encontramos aquí. Los más ancianos dijeron que consumían sanamente la masa mora con sal, flores y muestras, cuchuro, panes de trigo, quinoa, leche, carne, entre otros alimentos más. Realicemos una lista donde se registrarán todos los alimentos que nos dijeron con sus respectivas propiedades. Para así saber cuáles alimentos es más ricos y nutrientes. Y a ver la leche. Después de realizar su lista, los alumnos obtienen las siguientes conclusiones. Son increíbles, los entrepasados sí que se inventaron bien. Consumían sanamente nueve transgénicos. El cuchuro está purísimo de todos. Es el alimento con más nutrientes. Pueden en dónde que la quinoa, la kiwicha, más que la leche y la mentira. Sí, es un alimento muy bueno con abundantes propiedades y negativas. Los ancianos no se quejan mucho con tonos de huesos. Supongo porque ellos comieron estos cuchuros. Busquemos más información acerca de este increíble alimento. Bien. Aquí dice que los cuchuros desinterfican el organismo, ayudan a fortalecer los huesos y sobre todo ayudan a combatir la desnutrición y la neña. Sí, logramos identificar el alimento con más propiedades y beneficios. Con este alimento sí podremos combatir este problema de la desnutrición y contribuiremos a la alimentación. Estas cuchuras abundan en nuestra laguna, en nuestra comida. Pero solo producen épocas de lluvias, entre diciembre y marzo. Solo ni es épocas de lluvia. No puede ser. Estos alimentos deben consumirse constantemente. Así es, debemos consumirlo diariamente. Creo que solo se produce en épocas de lluvia. El resto del año se estará así como en cuyo. Además, la laguna está a muchos kilómetros de nuestra comunidad, lo que resulta muy dificultoso traerlo y así poderlo consumir. Sigamos investigando. Así encontraríamos las formas de que produzcan todo el año. No nos desanimemos. Después de encontrar el alimento más rico en nutrientes, ahora los alumnos tienen que hacer frente al problema de las temporadas de producción y solucionar la distancia entre la comunidad y la laguna. Después de investigar, un buen rato surge una gran idea. Esos cochuros podríamos consumirlos en nuestras chacras y así estarían más cerca para poderlos consumir. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Construiremos un criadero de la alba de Tandina que crece en las lagunas de nuestra comunidad. Excelente idea. Así producirán todo el tiempo y se darán más cerca de ir a cosecharlos. Para diseñar este criadero debemos conocer los parámetros ambientales y los parámetros del agua. Así podemos aplicarlo en el diseño de los criaderos artesanos de cochura. Así es. Con los instrumentos que tenemos en nuestro laboratorio, mañana vayamos a la laguna. A investigar acerca de los parámetros ambientales y los parámetros del agua. De esta manera conoceremos el entorno de la cochura. Los alumnos por la mañana están en el patio del colegio donde se encuentran cargando sus instrumentos que sacaron del laboratorio. En su llama para que puedan ir a observar la laguna. Así podemos identificar la altitud de otras medidas más para construir sus criaderos en sus chacras. Solamente cargaremos en la llama algunos instrumentos que no se vayan a romper. Muy bien. Los más delicados nosotros lo vamos a llevar. Hay que compartirme a Natalia. La laguna queda muchos kilómetros y nos vamos a descansar. Bien. Ya lleva esto. Hay que subir rápido. Voy a hacer kilómetros y estaremos mojados. No te preocupes. Según los reportes de nuestra estación meteorológica, hoy no vayamos. Qué bueno que quedamos en esta zona meteorológica. Así nos perdimos de muchas cosas. Gracias a las gestiones de las naciones que realizamos podemos contar con estos servicios. Así es. El hecho de encontrarnos en un lugar pobre no significa que nos quedamos. Nosotros también tenemos capacidad de pensar y de investigar. Claro que sí. Nosotros también, aunque tengamos la cara chacuosa, la ropa ronosa, nosotros también somos inteligentes y líderes responsables de nuestra zona. Y ya que conocemos dónde, a qué altura, a qué temperatura, a qué temperatura, a qué cucharos, hay que construir nuestra chacra. La transparencia del agua está muy bien para que puedan realizar nuestros procesos. Parleamos nuestros planos. Y arqueamos las medidas del criadero. Así sabemos cómo construirlo. Conociendo todos los datos, los alumnos lograron construir en el laboratorio el plano y posteriormente el criadero en sus chacras. Así todo el año se puede tener los cucharos para poder consumirlos. El trabajo fue arduo y pesado, pero al conseguirlo logramos, tenemos la criadera artesanal de Cuchurro. Y ahora bajará la descripción de los niños y llevará una buena alimentación. Sí, somos unos grandes agentes de cambio. Construimos el desarrollo sostenible mediante el uso de la ciencia matemática y fenómeno. Sí, somos muy grandes investigadores. Así, cuando damos tiempo de cuchillos, nosotros logramos tener más comida en nuestro criadero. ¡Buenos brazos! Muy bien, felicitaciones a los estudiantes de la Escuela de Agronomía de la filial Yanahuanca con la obra de Teatro, Cómo contribuir en la alimentación. Bueno, pues hemos podido observar a un grupo de estudiantes donde pues muy preocupados por los problemas que afectan en la alimentación y la mala desnutrición de los niños y niñas. Donde pues ellos investigan qué alimentos tienen propiedades con mayor nutriente. Y donde pues ellos consiguieron que el Cuchuru es más alto en nutrientes. Muy bien. Es importante también recordar a Arthur Miller donde nos dice pues que el asunto principal de una obra de teatro es despertar las pasiones de su audiencia para que por la vía de la pasión puedan abrirse nuevas relaciones entre un hombre y los hombres y entre los hombres y el hombre. El drama es similar a las otras invenciones del hombre en que debería ayudarnos a saber más y no solo a dedicarnos a nuestros sentimientos. Bien, ahora sí le va a tocar el turno a la Escuela de Comunicación de la filial La Merced con la obra Las Amistades. ¿Te acuerdas que ese año le pasó lo extraño a tu amigo cuando iba a buscar a Oro en la mina? Sí lo recuerdo. Sucedió cuando fue a trabajar junto a sus hijos. Te lo contaré de nuevo. Don Dometrio era un hombre bien trabajador. Usaba su plico para buscar incansablemente alguna venta de oro, pero lastimosamente ese día estuvo sin éxito. Papá, hemos traído la comida. Gracias, hijitos. No sé qué haría sin ustedes. Desde que su madre se nos fue al cielo, son la única razón por la que voy a buscar oro. Lástima que no da resultado. Seguimos tan pobres como siempre. No te rindas, papá. Estoy seguro que vas a encontrar oro y saldremos adelante. Eso espero, hijo. Eso espero. Voy a picar un poco al fondo de la mina a ver si tengo algo de suerte. No se muevan de aquí. Los niños jugaban cuando Demetrio se metía al fondo de la mina. Sí, en ese instante escucharon una voz lejos de donde estaban ellos pronunciando sus nombres. ¿Quién anda ahí? Don Demetrio volvió al lugar en el que había dejado a sus hijos y los encuentra sentados en el suelo. jugando con un duende. Un duende de su misma estatura y orejas puntiagudas. Asustado, sacó su cuchillo y se lanzó contra él. Aléjate de mis hijos, criatura infernal. Papá, espera. No le hagas daño. Él no es malo. No, José. Los duendes no traen nada bueno. Pueden tratar de llevarte y yo ya nunca más te volvería a ver. El Mookie no es así, papá. Por favor, déjame ir. No quiero hacerte daño a tus hijos. Vine a hablar con él porque me sentía muy solo. ¿Cómo sé que estás diciendo la verdad? Te doy mi palabra. Además, si me dejas ir, puedo darte un gran tesoro. ¿Un tesoro? Sí, me he excavado diez o tres días, sin hallar ni una sola venta de oro. Lamento decirlo. Ya estas cavernas no lo vas a lograr. Pero yo vengo de una ciudad subterránea en donde el oro crece por todas partes. Si me dejas ir, prometo subir todos los días para darte una parte. De acuerdo, pero espero que cumplas tu promesa. Lo soltó y salió corriendo, seguro. Sí, pero... ¡Vuelve! ¡Teníamos un trato! Déjalo, papá. Seguro está asustado. Pero no te preocupes, el Mookie es un buen ser. Don Demetrio, Luisa y José se encontraron frente a un montón de lenguantes de oro fascinados. El Mookie cumplió su promesa, papá. Mira cuánto oro. Es verdad, nunca en mi vida había visto tanto lo juntos. ¿Sabe lo que esto significa, hijitos? Vamos a ser las personas más ricas de la región. Se acabó esta villa de pobreza. Claro, papá. Pero recuerda que con oro o sin él, lo importante es que estamos juntos. Creo que sí, hijitos. El padre y sus hijos se abrazaron con alegría. Qué hermosa escenificación y mira cómo lo están poniendo una realidad en la zona de la Merced. De una u otra manera, las costumbres y tradiciones de las tierras mineras, pues, también han llegado por eso hablar. Agradecer a los amigos de Ciencias de la Comunicación. Y qué bien que han hecho una adaptación de un cuento cerreño ya a la vivencia andina también, ¿no? La verdad, felicitaciones de caso. De igual manera, a nuestros amigos de la Merced. Un saludo muy especial para mi amigo Lucho Guánez. También para la maestra Cecilia, que está presente también esta tarde. Felicitaciones por el trabajo. Sabemos que estamos contribuyendo para el arte en nuestra Universidad Nacional Daniel Alcides Carreo. A continuación, nuevamente vamos a presentar a Yanahuanca. Se lo ha llevado casi todos los puestos en esta ocasión. Felicitaciones por el trabajo denodado que han hecho los maestros de los talleres de arte. Nuevamente presentamos a Yanahuanca Educación Primaria y esta obra titulada Las Amistades. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo has hecho muy bien, Estefán. Te ganaste la competencia limpiamente. Gracias, Julio. Practiqué mucho y quiero llegar muy lejos. No te preocupes. No puedes llegar más lejos que yo. Soy la campeona estatal. No puedes llegar más lejos. No puedes llegar más lejos que tú. ¿De qué hablas? Nadie puede ser como yo. Ni que practique toda la vida, pero de hacer la mitad de lo que yo soy. No puedo creer lo que dices, Julio. Estefán es tu amiga. Deberías alegrarte de verla avanzar tan rápido. No tienen que pelear por eso. Yo quiero ser buena y no dejaré de perdicar hasta lograrlo. No, no puse competir contigo, Yurisa. Pero yo sí y te voy a demostrar que soy la mejor y que no puedes competir conmigo. Tú siempre debes estar detrás de mí. Soy la mejor y ser mi amiga no te da el poder de esperarme. Te hago el favor de dejar de ser parte de nuestros amigos. Yurisa, eso no es así. Hermana, ¿por qué le hablas así a tu mejor amiga? Son amigas, los rivales. Éramos amigas. Yo no quiero estar con alguien que por envidia quiere llegar a quitarme mi lugar. ¿Verdad? Te quitaré este tipo de sangre por el amor de mi propio espacio. Y bueno, para mí la verdad, darle mucho más a lo que va a quitar. Valdrá mucho para ustedes. Yo no quiero ser amiga de gente tan envidiosa. Valdrá mucho para ustedes. 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 Hermanita, no vengas a molestar al grupo. Estamos muy bien desde que no formas parte de nuestros amigos. Eso no es cierto, María. No uno tiene un lugar aquí. Y Yurice hace tanta falta como cualquiera de nosotros. Dime, ¿qué quieres, Yurice? Lo siento, chicos. Estos días sin ustedes me hago cuenta que ser una estrella de gimnasia no me llena si no puedo compartir el triunfo con mis amigos. Y si me dieran a escoger entre seguir contando con su precio o seguir siendo la número uno, en verdad los que los escogería a ustedes. Yurice, ¿me perdonas, Stephanie, por favor? Claro que te perdono. ¿Crees que soy tu rival? No, Yurice. Yo soy tu amiga. Y no pondría nuestra amistad por encima de nada. Podríamos ser amigas toda la vida. La gimnasia tal vez no dure para siempre. Pero... Sí, nuestra amistad no está. Y también abraza. Ya. Vamos. Abrázala. Son grandes amigas. Perdón, Estef. Yo quiero ser tu amiga. Me voy a borrillar a la vez. No me quites por el lugar. Te estás ganando el tuyo. Claro que te perdono, amiga. La amistad no tiene límite. Yo creo que la gente, cuando es inteligente y completamente normal, no debe pretender el ser rara y extraña. Porque llega al absurdo inventario. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos. Un corazón que habita en dos almas. Una persona sin amigos es como si viviera en el desierto. La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Y es primero en pensar en la otra persona. En la amistad deja un pequeño hueco por los conflictos. Y en los conflictos deja un gran hueco para la reconciliación. Bueno, no la amistad es algo que se comparte en dos personas. ¿Cuántas veces recurriría a un amigo para que te ayude en un momento complicado? ¿Cuántas cosas han pasado juntos, ya sean buenas o malas? De todas las experiencias, si has sido astuto, seguramente has sacado algo positivo. Es que la amistad, como he dicho, es escritura, ¿no? Descubre mundos dentro de nosotros mismos. Mundos increíbles que nos revelan a nuestro propio ser por medio de otro. Ese amigo infatible que a veces no le prestamos tanta atención, pero siempre está a nuestro lado. Por eso mismo, dile que lo quieres, visítalo más a menudo y verás cómo todo vuelve hacia ti. Bueno, no, la amistad es algo muy importante porque te proporciona gran compañía, entusiasmo, alegría, aventuras. También te proporciona salud mental y física, aunque no lo crees. Bueno, la amistad es muy importante tenerlo y muy importante valorarlo. Bueno, la amistad es bien bonita y también en la amistad hay valores como la lealtad, el amor y la confianza que son muy importantes para nuestro día a día. También la amistad quiere decir estar en las buenas y en las malas, por más que en esas dos personas haya diferencias a lo que no les guste o les incomode. Pero de todas formas, tienen que estar en las buenas y en las malas y es una amistad verdadera. Muy bien, felicitaciones a los estudiantes de la filial Yana Huanca, Escuela de Educación Primaria, con la obra, el teatro, las amistades. Es muy importante tener en cuenta que la amistad no tiene límites, ¿no? Asimismo, que la amistad es la relación de afecto, sin... ...la amistad tiene presencia en distintas etapas de la vida, en diferentes grados de importancia y trascendencia. Muy bien, ahora le toca el turno a la sede central de la Escuela Ambiental con la obra del teatro El Cuidado de los Animales. Hoy voy a presentar un teatro de animales titulado El Cuidado de los Animales. Un día muy soleado, Jack se encontraba tirado en el campo cuando de repente llega Kira llorando y le dice... Kira, ¿por qué lloras? Porque mi amo me botó de la casa y me siento triste. Siempre lo hace a menudo y se siente bien feo. Kira, tranquila. Siento que no me quieren. Seguramente estaba molesto. Eso debe ser, porque subí a la mesa y de casualidad se cayó la jarra. Ah, entonces por eso estaba molesto. Ya se le pasará. Pero por mientras, juguemos para que no te sientas muy triste. Está bien, Jack. Mientras que Kira y Jack estaban jugando, comenzó una lluvia fuerte. Jack, empezó la lluvia. Ven, Kira. Ven, ya sé dónde podemos asombrarnos. Y de paso, nos echamos una siesta, porque estoy muy cansado de tanto jugar. Sí, pero hay que ir rápido, porque la lluvia nos mojará fuerte. Mientras que Jack y Kira estaban durmiendo, Jack se despertó y le dijo a Kira... Kira, ¿quieres escuchar sobre mi amo? Claro que sí. De seguro, me encantará escuchar sobre tu amo. Yo amo mucho a mi amo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque mi amo me quiere mucho también. Siempre me lo dice. También me alimenta muy bien. Después de que almorzamos, jugamos y me baña. Me acomoda siempre un lugar para dormir muy cómodo. Y también me lleva al veterinario para ponerme las vacunas y así estar más sano y fuerte. ¡Guau, Jack! Qué lindo será vivir así. A mí me encantaría. Yo sé, Kira. Te invito a mi casa, seguramente... Felicitaciones a los jóvenes estudiantes de ingeniería ambiental. Bueno, pues esta escenificación que habla bastante sobre el cuidado de los animales, ¿no? A continuación, vamos a invitar ahora a... La verdad me encantó esta obra porque de una u otra manera te hace reflexionar en estos tiempos de la pandemia que justamente estamos viviendo. Ya, y bueno, ¿no? A veces muchos no hacemos caso a las medidas de seguridad que se debe tener primero en el entorno familiar. Observemos, por favor, a los jóvenes estudiantes del segundo semestre de la Escuela de Formación Profesional de OPSA 3, perdón, de Sotecnia de Cerro de Pasco. Título de la obra, Mirada al Cielo. Vamos. Bueno, acá todavía me dice que no ha cuadrado el video respectivo. Y bueno, decíamos, ¿no? Que Mirada al Cielo es una obra que han creado los mismos jóvenes y la participación misma también de todo el entorno que estamos viviendo actualmente sobre esta emergencia sanitaria y las dificultades que han venido sufriendo gran parte de las familias peruanas, ¿no? Entonces, esta obra nos va a hacer reflexionar sobre mayormente hay que tener mucho cuidado pese a que aún todavía no se soluciona este tema de la pandemia. Y sabemos que ahora ya está entrando nuevamente el problema del Omicron y el contagio que se está dando a nivel del país. Ahora sí, lo observamos, amigos. ¿Por qué no vamos a las cosas? ¿Por qué no vas a la casa? ¿Por qué no vas a la casa? ¿Por qué no vamos a las cosas? ¡No me quiten! ¡Quítanme lo que sea menos la bebida! Pero eso les hace daño, papá, ¿entienden? Me lo hacen no tomar, el médico tengo que estar lavado de alcohol adentro y para afuera, desinfectado. Pero papá, eso te hace daño. ¿Y tú qué te hace daño? Me estoy estudiando por un examen. ¿Qué haces? Te haré todos los estudios. Dejo que está acá abajo. Papá, papá, mamá, tengo hambre, mamá, desvamos a estar que me duele, me cruje de hambre. Cállate, que me duele la cabeza, calla. Deja a usar comida en la cocina. Mamá, mamá, no hay nada para comer, está vacío, la doña, ¿qué voy a comer? Pídele a tu hermana, pídele a tu hermana. Mamá, mamá, ¿qué voy a comer si no hay nada? Tengo hambre, mamá. Esperanza, duele de comer hasta tu hermana. Mamá, no hay nada, todos están en esta casa, todos nos faltan. Yo tengo dinero, a mí para un pan tenemos. ¿Cómo que no hay dinero? Mi madre tiene diez grados. Tengo las copias para mis estudios. Vende esos libros. No, mamá, no. ¡No, mamá, déjalo, déjalo! ¡No le falta, le falta a tu hermana que acá no hay nada! Vámonos hija, vamos a seguir tomando. Vamos, vamos a seguir tomando. Vamos, vamos, vente. ¡Baba, brava! ¡Baba! ¡Baba! ¿Qué tal pasan hoy? ¿Qué tal pasan hoy? ¡Baba, baba, baba! ¡Baba, baba! ¡Baba, baba, baba! ¡Baba! ¡Baba, baba, baba! ¡Baba, baba! ¡Baba, baba! ¡Baba, baba! Uf, un patrón, se quedó un ladísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Mejor mi esposa, quiero saber dónde está mi esposa, dónde me la lleva a bailar, que no tiene cama para que duerme en su casa, dónde me la está mi esposa, ay, técnico, técnico, quiero saber, técnico, no estoy en cama. Señor, mi esposa, ahorita está muy delicado, hemos hecho un análisis de quién es cirrosis. ¿Como se come eso? ¿Como se come eso? ¿De qué es su cirrosis? Mira, cirrosis produce, por ejemplo, exceso de consumo de su cabello, está delicada la señora, está muy delicada, la presión se le ha bajado, ¿no está bien? No hay esperanza, 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 no hay esperanza. ¿Qué es lo que se come eso? Para que teníamos cuidado, la señora salió positivo en el polio. ¿Qué es lo que se come? Estoy con el vilar de la señora María. Mira, no sé si te podrían acercar al hospital para que puedan ver si te escucharon. ¿Eso sería todo? Es urgente, ¿ví la gente? Es urgente. ¡Eso sería todo, gracias! ¿Todo un momento? ¿Todo un momento? ¿Todo un momento? ¿Todo un momento? Gracias. ¿Nos vemos en la tarde, ¿no? Me hicieron llamar, nos recuadra esta en la emergencia. ¿Cómo está la esposa? Mira... Ya hemos hecho todos los análisis, pero les tengo otra mala noticia. ¿Qué pasa, doctor? Aparte de que tu esposa está muy delicada, ha salido positivo en el polio. ¿No está salido positivo, doctor? Si mi esposa no sale de la casa, no sale de la casa, mamá. No, no es necesario que no salga. Aún va a contar que está fuerte. Si uno de ustedes se está saliendo, está traiendo esta enfermedad. No puede ser posible, doctor. Lamentablemente, señor, este... ...que tengo que decir esta matriz. Y ahorita, vamos a tener que hacerle a la madre y a ustedes tres. Para descansar los cosas. Si hoy están ustedes con ella, supongo que también ustedes están. ¿Qué? Pues a todos ustedes ustedes, doctor? A todos ustedes, doctor? A todos ustedes, doctor? A todos ustedes. 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 Vamos aторgar, señorita. A todos ustedes. Vamos a darles algo para aquí, señorita. Vamos a darles algo para nosotros. ¿Mi nombre? La estrellita. La estrellita, anota. La estrellita... Claro que meflocó. Cir wisolos, recycle, donos, y donos. No es una cosa. Mis dos paises ver camitaban. Cuando saliesen y закрыbaban. Obaciar a los flores لمpresidentes. No te muevas, que no te muevas Ya, ya pasó, ya pasó Ya pasó, ya pasó Ya pasó Esperanza Esperanza Esperanza, toma una cooperativa ¿Verdad? ¿Y si me daño? ¿Usted era mayor, verdad? Sí, yo era mayor ¿Desde qué tiempo toma su mamá? ¿Por qué ustedes no hayan hablado sin mamá? Mamá, de casamento, también delicado No hay más la madre de mis padres No hay más la madre de mis padres No hay más la madre de mis padres ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hace nada, no hace nada Ya está ahí, o más que mi mamá Ya, ya lo veo Ya, ya pasó A ver, señora, agarra usted Esta por aquí Toma, si, agarra ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel, te la tome fuerte, señorita Tiene que ser fuerte para irse fuerte, tío Esperanza Tiene que ser fuerte para irse fuerte, tío ¿Verdad? Sí Me acuerdo, señorita A ver, ¿cuánto le ponemos? Pero debes saber, señor Señor ¿Cuánto le ponemos? ¿Cuánto le ponemos? ¿Cuánto le ponemos? Cuarenta y seis, señorita Con cariño, doctor ¿Qué estás acercando? Vamos 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 a hacer un análisis Que si usted está ¿Cuánto le ponemos? A ver, señorita La estreñita De esperanza Bueno, a ver, si se ha llevado Si no, tú no sabes No, no, no No, no No, no No, no Nos espera en media hora Vamos a la mano ¿Sí? Pero sí, desde aquí Ya les estoy diciendo Que Se ven preparando Para lo Para todo ¿Me da permiso? No, no No, no Sí, no, gracias Me dais entonces Ya Vamos Vamos hijas Vámonos Vámonos Vamos hijitas ¿Qué pasó? Le vamos a hacer un análisis Que le va a activar El señor Y ustedes tienen que buscarte Oxígeno para su amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde están bebiendo? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Peroita! ¿Dónde está? Cáser, cáser, cáser Cáser ¿Dónde está? Ya lo pasamos Ya lo pasamos ¿Y ahora? Se nos fue, se nos fue ¿Ya no respira? No, ya no hayan No, no hayan Tendremos que llamar a los familiares Sí, sí Ya no hay nada de que hacer ya Ya Pues no Me siguen ya la necesidad Ya la necesidad, doctor Muy tarde ¿Cómo que muy tarde, doctor? Tengo que muy tarde ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa, doctor? Todo lo posible Doctor, ¿qué ha pasado? Me acabo de preguntar ¿Qué pasa, doctor? 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 ¡Vaya! ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa, doctor? Padrecita, madre linda ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa, doctor? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado Y más responsabilidad con los familiares Porque el COVID todavía no ha desaparecido Muy bien Muy bien Enseguida vamos a tener la participación En este caso Nos toca la filial de TARM Con la escuela de enfermería Con la obra Expresando mis emociones Gracias, doctor! Gracias, doctor! Gracias, doctor! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Y y no y 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 Llegaron de pies y manos a los niños. Papá, papá, no me amoyen, ¿a dónde me está llevando? Los llevó a un lugar muy lejano y despiadadamente los arrojó a un abismo. Ojalá nunca vuelvan. Al nacer, los niños empezaron a pedir ayuda. De pronto por esos lugares volaba un cóndor. Tío cóndor, tío cóndor, ayúdanos a salir de este lugar. ¿Quién fue la mala persona que los arrojó? Seguro los abandonaron. No se preocupe, yo los sacaré. Así el cóndor muy bueno sacó a la niña y a su hermanito del abismo y le indicó. Miren, ahí se pichuchonca, que está llevando en el pico la flor de la papa. Le van a seguir sin descuidarse. ¿A qué le vamos a seguir? Niñito, porque ese pajarito les guiará donde hay abundante papa. Muchas gracias, tío cóndor. Iremos detrás de esa pichuchanca. Sin embargo, los niños se perdieron en el camino y a medida que iban avanzando, se oscureció. Entonces decidieron dormir en una cueva. Cuando ya estaban a punto de dormirse... Hermanito, hermanito, mira esa luz. Vamos, vamos, alguien debe de ver a él. Por la luz llegaron a la cueva, donde creyeron que iban a encontrar cobijo y alimento. Sin embargo, era la casa de la ganchana, una mujer muy, muy mala. ¡Niejejejejejejejejejejeje! ¡Ay, mi nieto! ¿Dónde han venido? ¡Ay, abuelita! Nuestros padres nos han botado. Hace días que no comemos. ¡Pasen, pasen! ¡Cero, hace esta papa! Así comieron rápidamente el plato de papas ancochadas, y creyeron que era el lugar recomendado por el cundo. Pero mamacha, mamacha, estas son piedras. ¡No! ¡Son papas! ¡Miren! Tu niño dormirá conmigo, y tu niñita dormirá al otro lado. Al poco rato, sucedió lo inesperado. El niño gritó. ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¿Qué le estás haciendo? mi hermanito, cállate niña, le estoy despiojando, tú ni siquiera haces eso, seguramente por eso tu padre te ha embotado, pero la niña no imaginó que la ganchana había matado a su hermanito, luego colocó sus restos dentro de la olla para zancucharlo y comerlo al día siguiente, niña, voy a traer agua, ay mamacha, mamacha no puedo traer agua en esta canasta, ay niña, nada sabes tú, pero como no pudo traer, ella misma se fue, mientras tanto, desesperadamente buscó a su hermanito, entonces un sapo y un yukish le dijeron, hola niña, en esa olla está tu hermanito hirviendo muchas gracias señor sapo niña, gracias a los animales, logró rescatar a su hermanito, que estaba hirviendo en la olla, y se escapó cargándolo, cuando la ganchana indignada dijo la niña llegó primero a donde vivía el venado, que había visto toda la persecución, y le aconsejó mi nacha, no permitas que la ganchana te alcance, no te preocupes, quédate conmigo, yo te defenderé al poco rato llegó la ganchana, y le dijo al venado hola venado, entregame a mi hija, se me ha escapado de la casa desobedeciéndome comprender la farsa, le dio un cabezazo, desmayó a la ganchana, dejándola semi muerta yo sorrillo, yo sorrillo, ayúdame por favor, la ganchana me está persiguiendo y si me atrapa me matará hay ganas, ¿dónde has escondido a mi querida hija? no molestes vieja, yo estoy muy ocupado, no tengo tiempo para estar mirando quién pasa por aquí tú no hay escondido, hay ganas, entrégame antes que te mate ello, muy enojado, orinó en su cola, luego lo sacudió sobre los ojos de la ganchana ah, está chau, ya huidao, ya huidao en cuanto la niña seguía escapándose, y la ganchana limpiándose los ojos, siguió persiguiéndole y cuando estuvo a punto de alcanzarla, apareció el cóndor garáncúca cóndor, garáncúca cóndor, marraco y volcárcáncri guambralacha monón, rica un gacho el cóndor, al ver que la niña estaba muy cansada y asustada, para que ya no la persiga de un picotazo, sacó los ojos de la vieja ganchana ah, no, no, chau, chau, ya huidao vieja a pesar de estar sin ojos, siguió persiguiendo a la niña, mientras la niña avanzó su camino hacia el cerro, donde estuvo una señora muy buena, pero la ganchana también llegó a la casa de la señora tía, tía, escóndeme por favor en tu casa, por favor niña cha, toma este cuyar, sacando uno en uno las pelas, botarás en el camino, y cuando acabes llegarás a una cruz y chana llegó también a la señora guambralacha 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 tengo este cuyar, para que encuentres a tu hija entre tanto, la niña pidió a Dios ay mi taita, mi taita, ayúdame, álzame al cielo, arrójame una escalera entonces Dios se compadeció de la niña, peldaño a peldaño subió al cielo pero la vieja también llegó a la cruz ay papá lindo, papá lindo, arrójame una cadena de oro para subir voltó una soga de paja, con un ratón en el medio, la ganchana sujetándose con sus manos subió y ya cuando estaba a la mitad, escuchó okey, 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 qué tal succhurlo la soga que me papá lindo me ha soltado okey, lo estoy rompiendo a tu soga estoy comiendo el queso que mis padres me han puesto la soga se rompió, y la vieja cayó diciendo —¡Maldito húcul! ¡Me las pagarás! ¡O hay vacuna! La ganchana gritaba. —¡Nunca moriré! ¡Es mi naceré! Y su cuerpo se esparció. Mientras eso ocurría con la ganchana, la niña llegó al cielo y Dios le dijo. —Niña, dame los restos de tu hermanito. —¡Y eso es dentro de la olla! Y lo cubrió con un mantel blanco. —¡No abrirás la olla! Hasta que por lo menos pasen cuatro cóndores. —Ya, mi taita, yo cumpliré tus mandatos. Sin embargo, la curiosidad y la desesperación por ver a su hermanito hicieron que la niña destapara la olla, cuando solo pasaron tres cóndores. —¡Pero aquí está mi hermanito! ¡Y ya quiere levantarse! —No se había observado la actitud de la niña, y cuando pasó el último cóndor, salió en lugar de un niño, un cariñoso e inteligente perrito blanco. —Bueno, divertida escenificación de la ganchana. Acá estábamos disfrutando de la participación justamente de los estudiantes de la Escuela de Eustetricia, segundo semestre. —Las felicitaciones del caso, y a continuación vamos a invitar a otra escuela también de Cerro de Pasco. Me refiero a la Escuela de Medicina y esta obra, El Sastre y el Zapatero. Observemos, por favor. —¡Mujer, ¿dónde estás?! —¡Estoy aquí, ¿qué pasa?! —¡Mujer, ¿dónde estás?! —¡Estoy aquí, ¿qué pasa?! —¡Estoy aquí, ¿dónde estás?! En el pueblito de Anacanta, había una vez un sastre, que por la escasez de clientela y la numerosa competencia cayó en desgracia. Por más que intentaba cancelar sus deudas, no podía. Es por ello que le pidió dinero prestado a todas las personas que conocía. Y así terminó debiendo a todo. Un día llegó una determinación que según su juicio no lo llevaría a la casa. ¡Mujer! ¿Dónde estás? ¡Cariño! Estoy aquí. ¿Qué pasa? Estoy adeudado. Tengo el cuerpo lleno de cuentas por pagar. Y si no las pago, me van a mandar a la cárcel. Yo la verdad no sé qué hacer ya. No sé, me llega la desesperación. No sé qué podemos hacer. ¡Ah! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿En serio? ¿Y dime cuál es tu idea? Escucha, escucha. ¿Qué te parece si es que yo me hago al muerto y tú sales a la calle gritando lo sucedido? ¿Qué te parece? Yo gritar, pero nadie me creerá. Sí te creerán mujer y como tú eres del sexo femenino, no te van a hacer nada. Después de unos días, yo voy a resucitar y mira, nuestras cuentas se van. Y como dicen en los cuentos de hadas, vamos a vivir felices por siempre. ¿Qué te parece? No me convence tu idea, pero está bien, hagámoslo. Bueno, entonces, apúrate, apúrate, sal a la calle y grita, mientras yo me voy a estar tirando aquí en el suelo. María salió corriendo a la calle, como le sugirió su esposo, desesperada, gritando y llorando. Toda la gente se alarmó, se acercaron a ella y empezaron a preguntar. No, me marió, murió. ¿Qué? ¿Pero qué estás hablando? Él me debe muchos reales. ¿Qué? Él no puede morirse, él también me debe dinero. Mujer, ¿estás seguro que él está muerto? ¿Y si solamente se ha desmayado? Acaba de morir, está en mi casa tirado. A ese yo no le creo nada, seguro es una de sus jugarretas. No, no digas eso. Yo, en serio, dudo que sea capaz de ello. Cállate, él me debe medio real. María, tú deberás pagarme. ¿Yo? Pero si no tengo nada. Ey, zapatero, por favor, no es el momento, cálmate. ¿Puede respetar a la dama? Acaba de pasar por una desgracia. De ahí a te entrometido. Seguro quieres algo con ella. Por eso la defiendes tanto. Después de tanta insistencia por parte del zapatero, Manuel se puso nervioso. Ya no sabía qué responder. Solo llegó a atinar, a cambiar de tema. Ay, por favor, ya. No seas inmaduro. Mejor hay que llevar... En serio, te descubrí. ¿Tú quieres algo con María? No digas tonterías, zapatero. Yo respeto a mi marido y la guardaré de luto. Bueno, bueno, cálmate. Espero no vernos luego por alguna de sus casas. Oye, ya cállate, por favor. ¿Mejor te parece si llevamos a enterrar la sastre? ¿Dijeron enterrar? Eh, no, no se preocupen. Yo lo haré. Eh, no, 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 no. A pesar de las deudas, pues, he que darle un buen final. Eh, vamos a enterrarle y darle el descanso eterno. Ah, está bien. Hay que hacerlo. Lo llevaremos a la iglesia, entonces. Bueno, sí. Entonces, vamos a por él. Vamos, ¿qué esperamos? Vamos, rápido. Pero, en serio, no sé, pero... Yo quiero mi medio real. Me tiraron al sastre en un ataúd. El zapatero tenía miedo. Mientras llevaban el ataúd de la iglesia y en la cancha, el sastre sentía mucho pánico. Pero estaba a moverse. Hasta aquí llegó la noche y todos se fueron. Dentro de un rato volvió el zapatero. Ah, ¿crees que a mí me puedes ganar con esa muerte tan conveniente para ti? Mira, maldito sastre, a mí me da igual. Yo solo quiero que me pagues mi medio real. Pero, 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 ¿cómo sabes que todo fue mentira? Mejor ya, dejemos ahí. Sácame apura de este cajón que me estoy asfixiando. Escucharon ruidos. El zapatero por el miedo corrió y se escondió. Entre ellos ingresaron tres ladrones. Y ahora sí, ya tenemos el botín. Hay que repartirlos en cuatro partes. Tres para nosotros y una con quien quedan. Ah, ya tengo ya. Aprovechemos, pues, que este muerto está aquí. Quien tenga el valor de tocar a este muerto, se queda con el último botín. Claro, pues. Claro, sí o no. Claro, ya. Me parece bien, pero, ¿quién de nosotras lo hará? Pues, yo no lo haré. Yo fui la de la idea, no. No, a mí no me vean. Así que compitan entre ustedes. Ahí se ven, no sé. Ustedes son miedosos. Oye, yo lo haré. Ahí vamos todos juntos. ¡Ay, que siento meterme! ¿Cómo que todos juntos? ¡Son muchos! ¡Corran, corran, salvense, corran! Las dos ladrones salieron corriendo despobridas. En ello, el zapatero ayuda a salir del ataúd al sastre. ¡Wow! ¡Pero mira! Mira todo este gran dinero. ¡Ey! ¡Dejé eso ahí! Fue gracias a mí que se fueron. ¡Ey, ey, ey, ey! Espérate un rato. Que si no fuera por mí, tú no hubieras estado acá. Así que, mejor, ¿por qué no nos repartimos el botín? Ah, bueno, está bien. Es injusto. Pero bueno, esta es mi parte. Bueno, bueno, esta es tu parte y esta es la mía, ¿ya? ¿Te parece? Sí, pero ahora dame mi medio real. ¡Me lo debes! Mientras discutían el sastre y el zapatero fuera de la iglesia, también había otra discusión. ¡Ach! Es increíble que nosotras, las ladronas más valientes de este pueblo, nos escapemos de una simple cosa. Tienes razón. Que una de nosotras vaya y a vereda la que está pasando. Yo no iré. Mejor ve tú. Nosotras somos ladronas. No debemos escaparnos. Así que, llore. Entonces, una de las ladronas fue a la iglesia. Pero lo que llegó a escuchar, le dio demasiado miedo. ¡Dame mi medio real! ¡Dame mi medio real! ¿Qué? ¡Vámonos pronto! Eh, ¡corran, corran! Son muchísimos que a cada uno les tocaría medio real. ¡Corran! ¿Dijiste medio real? ¡Dios mío! ¡Imagínense cuántos son! ¿Qué? ¿Escuchaste algo, Zapatero? ¡Ah! No sé a qué te refieres. Te habrás equivocado. O, como ves, habrás ido al aire. Bueno, creo que sí, ¿no? Entonces, ya, ya, ya. Dejemos de discutir. Y entonces, toma tu medio real. Y listo, cuenta saneado. ¡Wow! ¡Está bien! ¡Por fin un medio real! ¡Ahora llevámonos! El sastre y el zapatero vivieron felices por el resto de sus días. El sastre, habiendo pagado todas sus deudas, incluida la del medio real. Felicitaciones. ¡Así! ¡Ahora llevámonos! ¡Felicitaciones! ¡Vra! ¡Ahora llevámonos! ¡Ahora llevámonos! Hasta luego. ¡Cantaramiento! ¡Ya llamo! ¡Así! Y primer día! Felicitaciones a los jóvenes estudiantes de la Escuela de Medicina. Ellos han escenificado esta obra, El Sastre y El Zapatero. Y como hemos llegado a la primera parte, ojo de la presentación de la categoría A, que generalmente de acuerdo a la directiva son jóvenes estudiantes de los segundos semestres. Entonces agradecemos a la Escuela de Agronomía de la filial de Osa Pampa, de igual manera a la Escuela de Educación Primaria también de la filial de Llanahuanca, también a Ciencias de la Comunicación de la filial de La Merced, a Ingeniería Ambiental de Cerro de Pasco, Soteña también de Cerro de Pasco, Enfermería de Tarma, Educación Primaria nuevamente de Llanahuanca, la Escuela de Obstetricia de Cerro de Pasco y también la Escuela de Medicina de acá de Cerro de Pasco. A continuación vamos a tener dos invitados en este espacio y luego estaremos pasando a la categoría B, que por cierto en la categoría B hubo solamente dos presentaciones en teatro, pero esperemos que lo disfrutemos, mientras que vamos cuadrando los videos para poder transmitir. En este caso, un joven muy talentoso de la Escuela de Educación Secundaria de nuestra Universidad Nacional de Nénez y Carrión, el joven, un ratito por favor sus datos, él pertenece a la Escuela de Comunicación y Literatura, pertenece al sexto semestre y nos va a entonar una hermosa melodía, muy antaño por cierto, que la verdad ayer tuvimos dificultades para poder transmitir en su presentación. Gracias Omar por haber realizado este trabajo, el joven es Omar Yeperson Gozar Arias y escuchemos esta interpretación, Calla Corazón. Cantemos al corazón, o esta canción que dice Calla Corazón, con cariño. Calla Corazón, no lloré, ni diga tu sufrimiento, no ves que todo es tormento, Un집 por un sueño y abrojo no casi te lo ven, pero no ves que todo es divertido. Calla, pobre corazón, deja que el tiempo lame, Tus amarguras se acaben Con tu ardorosa pasión Calla corazón, no llores No ves que todo es tormento Y que el sufrimiento Poco a poco se acaba Ay, ay, ay Nada le importa tu suerte Al ingrato extranjero Mientras tú vayas la muerte Él goza con tu dinero Regalando tus riquezas En provecho del extraño Vas pasando mil pobrezas Vas pasando mil pobrezas Calla corazón, no llores Mitiga tu sufrimiento No ves que todo es tormento Y abrojos en mes de flores Calla corazón, no llores No llores corazón Con cariño Con cariño Muchas gracias Omar Y también agradecemos al tutor De Omar Representando al sexto semestre De la facultad de educación De la escuela de educación secundaria Especialidad en lengua y comunicaciones Bueno, una bellísima interpretación Calla corazón, no Del pescador de perlas Esta obra fue presentada en los carnavales de 1923 Justamente representada por el vulcano, no Una asociación carnavalesca Que hasta ahora persiste En nuestra ciudad de Cerro de Pasco A continuación Vamos a recordar A nuestro elenco de teatro TUDAC De la Universidad Nacional Daniela Cides Carrión Los chicos también quieren hacerse presente Y queremos hacer sentir Que las artes estamos vivos Próximo año nuevamente Estamos reactivando La estudiantina universitaria También desde acá agradecemos A los chicos quienes han pertenecido Y pertenecen al elenco de danzas Principalmente son de sotenia, agronomía Quienes nos han venido acompañando años anteriores Esta vez vamos a tener esta participación de TUDAC El título de esta obra La autopsia De Enrique Buenaventura Dirigido por el licenciado Efer Eduardo Yalico Salinas Y producido por el maestro El doctor Javier de la Cruz Patiño Observemos la autopsia 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 Aquí tienes El saco y la tarbata Bien Como todos los días Yo sé que no es como todos los días Como cualquier otro cadáver Yo sé que no es como cualquier cadáver Pero tengo que ir y hacerla ¿Quieres que no vaya? ¿Quieres que renuncie? No sé Lo consentiste demasiado Siempre lo consentiste demasiado Ya se terminó Ya no puedo consentirlo más Parece que me reprochas algo ¿Yo? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué serviría? Todo lo que he hecho es trabajar como una bestia Para sostener este hogar Levanté a este hijo en la fe de Dios En los más altos principios de la moral y la decencia Así es Por supuesto que así es ¿Tienes algo que reprocharme? Nada Cuando supe que no iban a misa Lo encerré a pan y agua ¿Quién saboteó el castigo? Una vez perdida la fe Somos presa fácil De las ideas Más diabólicas, Ana Era un buen muchacho Si esas ideas se entraron en el Fue justamente porque era un buen muchacho Decía Que no podía soportar la injusticia Hace mes y medio que le falta un botón a este saco Y te lo he repetido por lo menos diez veces ¿Cómo querías salvar a tu hijo de las ideas diabólicas? Si ni siquiera te fijas en los botones del saco de tu marido Se me pasó Te lo pongo en un instante Y Si no fueras Si no volvieras más Tengo que ir No es como todos los días Ya sé que no es como todos los días, Ana Tengo que ir Es mi trabajo Tenemos que seguir viviendo Tenemos que seguir viviendo Ana Ana, ¿dónde estás? Fue por un botón Cálmate Yo siempre he cumplido con mi deber Justamente por eso me vino mal en la profesión Hubiera podido ser como el Dr. Meyer Abortos y porquerías de esas O como Vega Curando a medias O como todos nosotros Nadie dice que no has cumplido con tu deber Nadie dice Nunca te he reclamado nada Tú vuelvas a empezar Ana Tú vuelvas a empezar Es un poco distinto a los otros Pero muy poco Mira No tienen los mismos No Pero tendría que fijarse mucho Para poder matarlo Ahora sí estoy hundido profesionalmente ¿Por qué? Será como todos los días Como cualquier otro cadáver Solo dirás lo que ellos quieran que digas ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Ana? Habla más bajo ¿Quieres que me eche el mundo encima? ¿Quieres que me lleve a mí también al matadero? Y me eche un tío en la cabeza No quiero que tú ayudes a decir que fue un bandido Yo no ayudo Yo simplemente digo ¿Qué tengo que decir, Ana? ¿Qué tengo que decir? No sé Si digo Que lo asesinaron Enseguida dicen De Sepúlveda De los estudiantes Suárez Fueron simples asesinatos ¿Y de qué serviría decirlo? ¿De qué? La prensa ya dijo lo que dice siempre Habla más bajo Mira Mira el periódico Ya lo miré Aquí está él Y aquí está el hijo de Mella Estuvieron juntos en el colegio Pero el hijo de Mella Es el inteligente Joven Mella ¿Inteligente? ¡Era el último de la clase! Y mi hijo era el primero El más inteligente en el colegio Pero aquí está el retrato del hijo de Mella Y aquí está el retrato de mi hijo En la página de antisociales El bandolero El criminal Muerto en un encuentro con el ejército ¡Era su maldito periódico! Muerto en un encuentro Asesinado en un calabozo Le pusieron un ametrallador en la boca Y le dispararon Y tú irás ahora y harás la autopsia Como siempre Como todos los días Baja la voz Ana Yo te pregunté la primera vez que lo hice ¿Te acuerdas? Era un muchacho joven El padre y la madre eran muy viejos Tú no los viste Pero yo sí Él se había puesto una ropa negra De trin Brillante de tanto plancharla Se había puesto corbata Estaba descalzo La madre también Estaban muy asustados Preguntaron si podían llevarse el cadáver ¡El cadáver estaba lleno de plomo! Ana ¿Te acuerdas? Yo te pregunté a ti por la noche ¿Qué pongo mañana en la boleta? Y tú te callaste Y yo te dije Tengo que inventar algo Si quiero conservar el puesto Y tú dijiste No es fácil conseguir un puesto ahora ¿Cómo podría yo saber? No te hago ningún reproche ¿Qué otra cosa podríamos hacer? ¿Podrías no ir? ¡No te pueden obligar! Sería darle la razón a él ¿Entiendes? Tengo que demostrar De que no probaba sus ideas Esas malditas ideas Que tienen la culpa de todo No era un malo muchacho No puedes negarlo ¿Apruebas esas ideas, Ana? No Hablo de él Para él existían muchas cosas Muchas otras cosas Quería arreglar el mundo El mundo no tiene arreglo El mundo es un matadero, Ana ¿Por qué estoy yo como estoy? ¿Por qué he llegado donde he llegado? Por ahorrado y recto Ana No vuelvas a empezar, por favor No podré soportar si vuelvas a empezar Ya estoy bien Te han salido canas Te han salido canas en una noche Ya las tenía No 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 las tenías Tu cabello fue siempre tan negro Han ido saliendo de una onda En el pasar de dos años Eres linda, Ana Eso ya no importa Quizás 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 no ha hecho todo lo que tenía que hacer Hiciste todo lo que tenías que hacer por nosotros No No lo hice No lo hice Baja la voz Los vecinos se están oyendo ¿Cuándo se hace todo lo que uno tiene que hacer? Has cumplido con tu deber ¿Cómo se sabe Lo que hay que hacer? Eres Un hombre sin vicios Un buen cristiano Un buen marido Un buen padre ¿Sí? ¡Sí! Y Entonces Atravesamos tiempos terribles No fui capaz De separarlos de las buenas amistades Ellos no son malos muchachos Simplemente Han crecido en este tiempo Lo consentiste demasiado Era lo único que yo tenía Y que ninguno de esos tipos Ninguno de los que le metieron esas ideas en la cabeza Se presente para el entierro No creo que podamos evitarlo Serán los únicos que acompañen el cadáver Tus amigos No se arriesgarán a perder sus puestos ¿Vuelves con el puesto? ¿De qué vamos a vivir si pierdo el puesto? ¿Qué voy a conseguir perdiendo el puesto? Él ya está muerto Ya está muerto Y no lo voy a resucitar perdiendo el puesto Ni siquiera voy a poder conseguir un poco de justicia Ni siquiera voy a poder conseguir un poquito de comprensión ¿Y para qué sería? ¿Para qué sería la justicia? Para nosotros A mí me importaba él Solamente él Baja la voz ¿Qué les importa a ellos? Ellos no pierden nada Ni puesto ni nada No tienen nada que perder Son una manada de parásitos Por favor, baja la voz Y tú sigues con el puesto El puesto, el puesto Si quieres voy Y renuncio ya mismo Y que me lleguen a mí también al matadero ¿Aló? Sí Sí está Hablan los de la policía Sí Soy yo Gracias Se lo diré Nos dan el pésame Yo Yo estaba listo para ir Muchas gracias No sabe cuánto se lo agradezco Era mi deber Era mi deber Y estaba dispuesto A cumplirlo No No me felicite El deber Es el deber Gracias Muchas gracias Me ayudan Me ayudan Me dan tres días de licencia Sigo en mi puesto Son muy amables Siempre me tuvieron consideración Eso no se puede negar Tú cumples con tu deber Sí Pero fuera de eso Detienen una consideración especial Así es Para ir a la héroe de la entierra La corbata Ana ¿Se darán cuenta del botón? Tendrían que fijarse mucho Para poder notarlo Ana La gente se fija Te lo cambio en cuanto regreses Voy a buscar uno igual Está bien Muy buena participación Del teatro universitario Pues bueno Ahí están demostrando sus cualidades En Esta representación teatral Y la verdad Me agrada volverles a ver También los chicos Que de una u otra manera Ya son exalumnos De nuestra universidad Y que bien Por esta representación Agradecemos bastante También a los maestros Quienes de una u otra manera Por el amor al arte Siempre van contribuyendo Y van sembrando En nuestros estudiantes Ese amor Por la representación De las obras teatrales Muchas gracias El saludo a Virginia Espinosa Márquez Saludando A los jóvenes Quienes han Hecho esta puesta en escena Del teatro universitario Bien Vamos a continuar Con la segunda parte Ya para terminar La presentación Del día de hoy Del feste y arte En su etapa De teatro A la cual invitamos A la maestra Rosa Para que nos presente La siguiente obra teatral Maestra Muy bien Vamos a continuar En este caso Presentamos A la categoría B Vamos a invitar A los Estudiantes De la filial Yana Huanca De la escuela De educación primaria Con el Ero Carlitos El travieso El travieso El travieso El travieso El travieso El travieso Gracias por ver el video. 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 Esa no es excusa Carlitos. Pudiste haberle preguntado a tus padres. ¿A mis padres? ¿No obedeces? Yo llamé a tus padres y deben venir hoy a hablar con... Maestra, ¿por qué hizo eso? Cuando lleguemos a casa, mi mamá me va a castigar. Usted no conoce a mi mamá. Lo siento Carlitos, pero si no hago algo vas a perder el año escolar o terminarás siendo expulsado del plantel. Y tú no eres un mal niño. Hola papi, hola mami. Buenos días, ¿se puede? Carlitos, ni me hables. A ver qué has hecho ahora, que tuvimos que dejar de hacer otras cosas para venir a escuchar quejas de ti. Buenos días maestra, perdón de la taranza, pero aquí estamos. ¿Qué es lo que sucede? Un placer conocerlos. Los llamé porque últimamente se han presentado algunos problemas con Carlitos en el colegio. Está peleando con sus compañeros. No obedece, no acata las reglas y no está estudiando ni cumpliendo con las tareas. ¿Qué no está haciendo aquí? Lo manda a estudiar todas las tardes. Pero claro, si su papá es un consentidor que le da todo lo que le pide y le aguanta todo. Por tu culpa ese niño es así. Amor, no vinimos a buscar culpables. Vinimos a buscar una solución. Exactamente. Los llamé para que trabajemos en conjunto para buscar una solución al problema del niño. ¿No se supone que a usted le pagan para hacer que mi hijo aprenda? Pero lo que su hijo aprende en la escuela debe ser reforzado en casa. Para eso se les asignan las tareas y mi trabajo termina cuando ellos se van de la escuela. En casa son sus padres quienes deben ayudarlo. Esto es el colmo. Que por culpa tuya y la manera en que educas a tu hijo, venga la maestra a decirme a mí cómo debo comportarme en la casa. Yo estoy harta de todo esto. Soy yo todo la que hace todo. Amor, por favor. Qué pena con la maestra. ¿Comenzarás a pelear aquí también? Como en todas partes. Carlitos, cállate. A ti nadie te ha preguntado. Yo creo que este caso no está en mis manos resolverlo. Voy a remitirlos a la psicóloga del colegio que seguramente ella los ayudará mucho más. Esperen un momento y le haré venir. Fue un gusto conocerlos señores y espero que logremos mejorar la conducta de Carlitos. Gracias. Qué vergüenza. ¿Nosotros qué tenemos que ver con el mal comportamiento de Carlitos? Yo no puedo meterlo en mi bolsa y llevarlo a todos lados. Por eso es tu culpa. Tú lo malcrias y ahora yo tengo que dar la cara para pasar esa pena. ¿Qué tengo que ver con el mal comportamiento de tu hijo? Buenos días. Señora, tiene mucho que ver. Mucho gusto. Soy la psicóloga del colegio. Y sí, reitero, tiene mucho que ver. Me dice la maestra que usted ha peleado desde que entró al salón. Yo llego y la consigo peleando y echándole la culpa a su esposo. Su hijo tiene un problema y son esas constantes peleas. Su hijo está ansioso, asustado, temeroso, necesita atención y tiene mucha rabia. Esto es a causa de la violencia verbal que ve en su casa. ¿Aún cree que no tiene nada que ver con el comportamiento de su hijo? No siempre peleamos, pero él siempre lo malcria. No, señora. Ese comportamiento que acabo de ver es el que genera el comportamiento de Carlitos. Y si ustedes quieren que su hijo crezca sano mentalmente, yo les recomiendo que asistan a la escuela de padres que ofrecemos en este colegio. ¿Ves todo el daño que las peleas causan al niño? Claro que sí, doctora. Estamos dispuestas a hacerlo. Pero es que a mí me parece. ¿Te parece nada? Vamos a entrar a esa escuela de padres y en la última palabra. No habrá una discusión por eso. ¿Quedó claro? Está bien, si no haremos. Les daré la planilla para inscribirse. Y los felicito. Acaban de tomar una muy buena decisión. Las peleas de los padres dañan emocionalmente a sus hijos. Y ningún padre quiere lastimar a su hijo. Vamos a mi oficina y ahí llenamos todos los requisitos. Muy buena participación y buen mensaje. De los jóvenes estudiantes de educación primaria. Bueno, ellos estuvieron presentando esta escenificación de Carlitos del Travieso. Y a veces, muchas veces, los niños que tienen ese mal temperamento, pues son trasladados desde el hogar, ¿no? Y acá también nos da una reflexión a nosotros como padres, cómo debemos educar a nuestros hijos, ¿no? Magnífica presentación de los jóvenes estudiantes de Llanabonga. Para terminar ya todo lo que ha sido este ciclo de trabajo, vamos a invitar a los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la filial de Oxapampa. Ellos también van a poner en escena algo de la vida real. El conflicto socioambiental. Veamos esta participación. Un saludo cordial de parte de los estudiantes del décimo semestre del programa de estudios de Ingeniería Ambiental Oxapampa. En esta oportunidad vamos a escenificar el conflicto socioambiental Tía María del periodo 2011 y 2015. Se iniciará con la escenificación de la mesa de diálogo ante este problema para llegar a un consenso con las partes interesadas. Para lo cual damos parte al ministro de Energía y Minas. Buenos días con todos los asistentes de esta mesa de diálogo. En efecto, el segundo estudio de impacto ambiental del proyecto minero Tía María se realizó de manera adecuada con un equipo multidisciplinario integrado por ingenieros ambientales, biólogos, químicos, hidrogeólogos, agrícolas, abogados, entre otros profesionales especialistas en su rama. Las observaciones que había realizado la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio de Proyectos, UNOPS, al primer estudio de impacto ambiental, fueron subsanadas de manera adecuada. Es así que en el nuevo estudio de impacto ambiental la empresa determina que el proyecto minero no utilizará el agua dulce, sino hará un proceso de desalinización en su etapa de explotación. Además, se detalla que durante dicha etapa de explotación, la minera utilizará agua de mar procesada, en este caso en una planta desalinizadora. La misma que una vez utilizada por la minera, se devolverá a la salmuera, al mar, por una tubería de 850 metros mar adentro y 30 metros de profundidad. Asimismo, no existe conexión directa de aguas subterráneas entre el proyecto Tía María y el agua que consume el valle proveniente del río Tambo. Eso cabe mencionar porque era una de las preocupaciones más grandes que tenía la población. Muchas gracias, señor ministro. Continuando con la mesa del diálogo, doy pase al siguiente moderador. Vamos a pasar a las palabras de la gobernadora. Un saludo cordial a todos los presentes en esta sala. Como gobernadora del departamento de Arequipa, voy a mencionar que hace décadas hay dos proyectos mineros en operación que están a cargo de la SAU. Una de ellas está en Coajón, de Moquegua, y la otra se encuentra en Toquepalentac. Estas mineras han generado graves impactos ambientales, señores. Por un lado, la contaminación de la bahía Ite, que ha perjudicado la vida marina y la vida silvestre de toda esa zona. Y también ha perjudicado los aires, superando los límites máximos permisibles que son renglados por la ley ambiental. Por estas razones, incluso el organismo de evaluación y fiscalización ambiental le ha interpuesto multas por infracciones administrativas que superaban el medio millón de dólares contra la empresa SAU del Perú. Además, la Fiscalía le ha abierto distintos procesos de investigación penal y ha pedido dos años y medio de prisión preventiva para el presidente de la SAU y medio millón de dólares por reparación. Sin embargo, el gerente general de la SAU ha conseguido a través de un obvias corpus que se le excluye del proceso, señores, solamente por tener más de 70 años de edad. Solo por esa razón ha logrado excluir su responsabilidad penal. No fue por falta de pruebas, no fue por falta de evidencia científica, sino fue por alcusia judicial que se logró salvar y garantizar su impunidad. Esta misma empresa que ha contaminado en Moquegua y en Tacna quiere venir e invertir su proyecto aquí a Arequipa, a pesar de que no ha saldado sus pasivos ambientales, lo que ha ocasionado en estos departamentos. Este proyecto minero va a ocasionar un grave impacto en nuestro valle, señores. Mi población está defendiendo su valle. Este valle alimenta a multitud de gente y a muchas familias que viven de esta actividad agrícola. Por lo tanto, nosotros vamos a defender nuestro medio de vida. Yo, como representante de Arequipa, el proyecto Tía María no va. Vamos a respetar el valle de Tambo y mi misión es eso, proyecto minero Tía María no va. Gracias. Ahí estuvo las palabras de la gobernadora del departamento de Arequipa, ya manifestando y sustentando los antecedentes que viene arrastrando la empresa privada y mostrándose a favor de las comunidades que alzan su voz en este conflicto socioambiental. Con motivos de ello, también tenemos aquí la presencia de la presidenta de la Comunidad de Estudio de Cocachacra. Voy a pedir que se manifieste, por favor. Muy buenos días, presidenta. Buenos días con cada uno de ustedes. Reciban un saludo de esta mañana. Bueno, los pobladores del valle del Tambo no aceptaremos el proyecto minero de la empresa Sauder Perú, por temor a los posibles daños ambientales y a la afectación a nuestra agricultura. Conocemos acerca de los estudios de impacto ambiental, también acerca del proceso de liquidación, el impacto de las voladoras del canal de agua, la cual fue encenada por el señor Mejía Inoyendo. Bueno, estos dos señores nos dijeron que conducirán pequeños sismos que deterioraron el canal. También nos dijeron que nos abastecerían de agua potable a toda la provincia de Islay. Asimismo, nos presenta a las lomas del valle del Tambo como lugares totalmente desérticos. Y no es así, señores. Es por ese motivo que nosotros estamos muy indignados. Para resaltar, en el valle del Tambo, señores, durante muchos años la agricultura ha sido una actividad principal. Y en el valle del Tambo se produce el ajo, la cebolla, la papa, el camote, también caña de azúcar, el arroz, los olivos, los frutales. Y por lo tanto, es muy indignante para nosotros, los pobladores, que se nos presentan como una zona desértica. Como se pudieron haber dado cuenta, este estudio de impacto ambiental tiene varias observaciones inviables. Por lo tanto, los pobladores del valle del Tambo no estamos de acuerdo con el proyecto de Tía María. Gracias. Bien, ahí estuvieron las palabras del presidente de la comunidad del distrito de Cocachacra, mostrándose inconforme con las actividades que viene realizando la empresa, debido al incumplimiento de las promesas que se hicieron en su respectivo momento y aún no se ha cumplido. Bien, ahora tenemos la participación del representante de la compañía minera Software Perú Cooper Corporation, y aún haciéndose mención respecto a la temática principal del conflicto socioambiental. Adelante, representante de la compañía minera. Muy buenos días. Ante todo, un cordial saludo a todas y todos ustedes, y en forma muy especial a los ministros presentes, defensor del pueblo, a la gobernadora regional de Arequipa, a la alcaldesa de la provincia de Islay, a la presidenta de la comunidad del distrito de Cocachacra, al representante del Frente Amplio de Defensa del Valle del Tambo, tantas y tantos buenos amigos presentes en esta reunión. El motivo presenta que se elaboró un estudio de impacto ambiental en base al reglamento para la protección ambiental en la actividad minero-metalúrgica, aprobado mediante el decreto supremo número 06-93-energina, y sus modificatorias, las cuales estas normas fueron el sustento legal para la presentación del estudio de impacto ambiental, donde se identificaron qué impactos generaría el proyecto al ejecutarse cada actividad. El objetivo del estudio de impacto ambiental que presentamos al Ministerio de Energía y Minas fue para obtener la utilización ambiental de las autoridades competentes del sector para iniciar con las etapas de construcción y operación del proyecto de Tía María. Bueno, en este sentido, nuestra compañía minera SAUDER requiere la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de la autoridad competente. En este caso, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, nosotros como empresa, estamos comprometidos a cumplir con todos los compromisos ambientales y sociales. No desconfían de nosotros, damos nuestra palabra, y además mencionaremos que se va a elaborar e implementar los planes y programas para operar amigablemente con el medio ambiente. Además, les ofrecemos empleos en nuestra compañía minera y, sobre todo, el cano minero, que será de beneficio para la mejora de los servicios básicos que necesiten los pobladores de la provincia de Islai. Gracias, representante de la compañía minera SAUDER Perú Cooper Corporation. Se hacía mención al representante y comprometiéndose a la elaboración de planes, programas, incluso menciona la temática del cano minero, ¿no?, que estaría dispuesto y a favor de los comuneros del Instituto de Cocachacra. Muchas gracias por su palabra, fiscal. Ahora damos pase a la Defensoría del Pueblo. Adelante, Defensoría. Muy buenos días a todos los presentes. En representación de la Defensoría del Pueblo, condenamos todo acto de violencia cometido por algunos grupos de pobladores y reiteramos el llamado a la calma. Del mismo modo, expresamos nuestras preocupaciones o las consecuencias que esta situación está causando en la integridad física de las personas, sean estas civiles o policías. En los niños y niñas cuyas labores escolares han sido suspendidas, tanto en la provincia de Islai y en Arequipo. Muchas gracias por sus palabras. En estos momentos, en la página del Presidente de la República, ante los actos delincuenciales de los dirigentes de las protestas para obtener beneficios personales, el jefe de Estado acaba de declarar a la provincia de Islai en emergencia por 60 días, con el propósito de poner freno a las protestas que ya llevaban meses. Acatando el mensaje del Presidente de la República, damos por concluido a esta mesa de diálogo. Una representación de los jóvenes de Ingeniería Ambiental, décimo semestre. Ellos pues estuvieron haciendo esta representación sobre cómo resolver un conflicto socioambiental. Maestra Rosa, ya llegando a la parte final, ¿qué te pareció? ¿Alguna conclusión, alguna apreciación, por favor? Muy bien. Antes de nada, felicitar a nuestros estudiantes de la sede central y todas las que dieron para poder realizar este equipo fue Estiar Segunda 2021 Virtual. Excelente presentación por parte de nuestros estudiantes y pues recordar que el teatro, por su valor formativo, actúa con distintos enseñanzos, ya que hoy refuerza las capacidades individuales y las habilidades sociales en nuestros estudiantes. Yo también personalmente te puedo decir que me agradó ver que este año hemos tenido mayor concurrencia y participación en el teatro. Decíamos años anteriores que todas las artes desarrolla y despierta el talento humano de nosotros mismos también, así como de nuestros estudiantes. Esperemos que año tras año se continúe mejorando. Sabemos que todavía aún tenemos falencias y peor aún todavía con esta situación de la virtualidad y en muchos casos no nos ayudan. Pero también hemos desarrollado nuevas habilidades y es la que hemos podido notar en todo el trabajo. Desde este espacio, permítame felicitar a todos los maestros quienes en este segundo semestre están llevando la asignatura de los talleres de arte. Sabemos todavía que nos falta fortalecer y esperemos próximo año 2022 planificar una serie de conversatorios tanto en danza, en música y en teatro con la finalidad de que el sexto festearte tenga ya un matiz bien trabajado y superando todas estas dificultades que hemos encontrado en este camino. Maestra Rosa, su despedida, por favor, ya que hemos llegado a la parte final de este tercer día de Fesearte en este espacio que viene a ser el teatro. Bien. Primero quiero agradecer a todos los estudiantes de la filial Yanahuanca, en especial a los estudiantes del segundo semestre. Asimismo, también agradecer a los docentes tutores de los diferentes semestres, a los subdirectores y al coordinador. He debido cumplir con el trabajo en participar en el virtual 2021. Asimismo, agradecer a la directora de esta universidad Cornelio, quienes pues hemos hecho un trabajo en equipo para poder salir adelante con esta actividad. Asimismo, a usted, señor coordinador de servicios culturales, Robert Sánchez, a los colegas de servicios culturales de las filiales de Oxapampa, La Merced, Tarma, muy agradecido con cada uno de ustedes y de haber compartido el trabajo en equipo y pues con todo el público quienes han podido observar esta actividad que es el quinto festearte 2021 virtual. Hasta el próximo año. Muchísimas gracias. Sí, yo también quiero sumarme al agradecimiento porque de una u otra manera servicios culturales se está creciendo. ¿No? Decíamos a la apertura respectiva, hemos nacido pues justamente en el vientre de responsabilidad social, luego ahora estamos dentro de la oficina de bienestar universitario y desde acá también agradecer a toda la gestión que ha venido realizando la directora de bienestar universitario. Me refiero a la licenciada Blanca Cornelio Chukiauri por todo el apoyo y por toda la apreciación también que ha tenido en este trabajo del festearte. De igual manera, agradecer por el trabajo de conducción del primer día a la magíster Cecilia Patricia Meléndez Díaz de la filial de La Merced como también a la magíster Marlene Visitación Gutiérrez Arteaga de la filial de Tarma. Ellas estuvieron conduciendo todo el programa de presentación de los talleres de danza. Al día siguiente, que fue ayer, agradecer al magíster Nicolás Daniel Huerta Cecilio. Él es docente de servicio cultural de la filial de OXA Pampa. Y el día de hoy agradecerle a usted también, maestra Rosa Luz Salazar Jiménez, por la co-conducción a este evento. Hemos llegado a la parte final también de lo que ha sido los tres días de presentaciones artísticas. De igual manera, quiero agradecer al maestro Efer Yalico Salinas, que siempre está abocado, apoyando con sus inquietudes, con su entusiasmo y todo el enlace que se ha podido trabajar en la virtualidad. Eternamente agradecido a Efer. De igual manera, a los docentes de talleres de arte, por su trabajo, esperemos terminar con un conversatorio o empezar con un conversatorio en este año lectivo para fortalecer mejor lo que va a ser el sexto feste de arte que lo va a seguir organizando servicios culturales. Decimos esto a favor que de una u otra manera ayuda a desenvolver los talentos de los estudiantes y también va a contribuir bastante en la acreditación de nuestras escuelas. Y por cierto, continuamos con los informes que estamos dando sobre el tema del licenciamiento de lo que corresponde a servicios culturales. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mil bendiciones. Y nos encontramos en el sexto feste de arte. Hasta pronto. Chao. Nos despedimos con esta obra teatral que a continuación lo presentamos. Hasta pronto. Chao. Es la verruga infecciosa, 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 infecciosa. La verruga es inoculable. Lo es, lo es. ¿Cómo determinar que las aguas del río riman en algunos lugares produzcan la enfermedad y en otras no? ¡Enfermedad! 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 ¿Cómo responder a aquellos individuos que habiéndose sustraído la influencia de agua hayan sido atacados por la verruga? ¡Atacados! ¡Atacados! ¿Cómo determinar que la infección puede tener consecuencias? ¿Cómo? Consecuencias. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es la distribución de la verruga peruana en las diferentes zonas del Perú? ¡En el Perú! ¡En el Perú! ¿Cuáles son los síntomas? ¿Para un diagnóstico precoz? ¡Síntomas! 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 ¿Cuál es el tratamiento? ¡Tratamiento! ¡Tratamiento! ¿Cuál es la causa anatómica patológica? ¡Tratamiento! 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 ¿Cuál es la función que existe en la enfermedad peruana y la tierra de la Oroya? Vimos tu reporte. Lo leímos todo. Los datos clínicos registrados sobre la enfermedad de la arruga peruana y la tierra de la Oroya son muy buenos. Pero, si no se tienen datos experimentales, ¿cómo puede existir una relación entre armas, Daniel? Pero, profesor, se tiene registrada la enfermedad y a veces se ve en la etapa de transición hacia la tierra de la Oroya. Bueno, después de tener una hipótesis, a veces no se llega a ningún resultado. Las pruebas, en la mayoría de los casos, se construyen en conferencias. ¿Qué es eso de estar basándose en superficiones indígenas? Ah, usted se refiere a salir del valle, inicia la costa, en medio de la oscuridad, no tocar el viento de la noche, ¿verdad? Así es. ¿Qué haces, Daniel? Doctor Emanesto, me he decidido firmemente experimentar mi cuerpo en mayo de la arruga. Usted tiene que apoyarme. ¿Cuántas veces te he dicho que esto es una locura? Daniel, por favor. Tienes que hacer caso a lo que dice el señor doctor. Cálmate, Daniel. Ya deja esa lanceta. ¿Qué peligro puedo correr? Lo más que puede suceder es que tenga una erupción interna. ¿Qué falta hay que hacer? Y si pierdo la vida, ¿qué importa el sacrificio de la misma, si esto presta un servicio a la humanidad? Ocurra lo que ocurra, quiero inocularme. Ocurra lo que ocurre, ¿no? Bueno. Ocurra lo que ocurre. ¡Gracias! 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 Daniel Alcides Carrión, de 26 años de edad, No le bastó tener apuntes para tener estos diagnósticos de esa enfermedad Tomó la decisión de inocularse y experimentar la enfermedad en su propio cuerpo Un claro ejemplo de un hombre vigoroso Cuando me vaya, cuando me asiento y tendrás presente de no llorar Cuando me vaya, cuando me asiento y tendrás presente de no llorar Porque en tu llanto sirven de cantos capaz de muerdo resucitar Porque en tu llanto sirven de cantos capaz de muerdo resucitar Cuando me vaya, cuando me asiento y tendrás presente de no llorar Cuando me vaya, cuando me asiento y tendrás presente de no llorar Porque en tu llanto sirven de cantos capaz de muerdo resucitar Porque en tu llanto sirven de cantos capaz de muerdo resucitar Gracias. Gracias. Gracias.